Verso 20 al 23, ¿cuánto han llegado sin ánimo en esta tarde? Levante su mano, no tenga miedo. ¿Cuánto han llegado con problemas? ¿Cuánto han llegado enfermos? Para ganar en el Señor, primero hay que perder. Para ganar en el Señor, primero tenemos que perder. ¿Lo ha encontrado la iglesia? Leemos en el nombre de Jesús. Y tomó su amo a José y lo puso, ¿lo puso dónde? Donde estaban todos los presos del rey y estuvo allí en la cárcel, verso 21. Pero a ver, más fuerte, todos juntos. Pero Jehová... Y halló gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Verso 22. Y el jefe de la cárcel. Todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. Verso 23. Verso 23. Verso 23. Esta última frase. Porque Jehová estaba con José y todo lo que él hacía. Jehová... Jehová... Tome su asiento por unos minutos. Dice el libro de Dios que la fe viene por el oír, y el oír palabra de Dios. Y si le queremos poner un título a este mensaje, le podríamos decir, primero tenemos que perder para saber ganar. Pero como usted me dice eso, José estaba en un lugar de privilegio, pero jamás nuestro adversario va a estar tranquilo mientras usted y yo estemos realizando la obra del Señor. Señor, nos va a poner un sinnúmero de obstáculos, nos va a poner un sinnúmero de dificultades. Pero estoy seguro de algo, de que aquel que nos llamó, aquel que nos eligió, él nos va a guardar de toda obra del diablo. Él nos va a socorrer. Él nos va a alentar. Él nos va a guiar. Pero primero tenemos que perder para poder ganar. José estaba en un lugar de privilegio. Sus hermanos lo habían vendido. Ellos pensaron que lo habían matado. Pero transcurrido el tiempo, José es vendido, llevado a Egipto. Y él halló gracia, halló gracia, halló gracia en la casa de Potifar. Este hombre que era un esclavo, Dios comenzó a prosperar. Dios comenzó a ver por José. Y llega un momento que él está en un sitio cómodo, en un sitio tranquilo, viendo lo que el rey no podía hacer. Pero el diablo anda como león rugente, buscando a quien devorar. José estaba en un lugar de privilegio. Pero mire lo que sucede con José, dice que el rey lo mete en la cárcel. Y no porque él fuera una mala persona. Porque los que aman al Señor, dice el libro de Dios, padecerán persecución. Pero hoy día nosotros hemos venido hasta este lugar para perder nuestro lugar de privilegio, para perder nuestro lugar de comodidad, para perder nuestro lugar de tranquilidad, para poder alabar al rey en espíritu y en verdad. José es enviado a la cárcel, José es trasladado a un lugar inhóspito, pero el tiempo pasa y el Señor sigue al lado de José. El Señor sigue guardando a José. El Señor sigue protegiendo a José. Los que hemos llegado en esta tarde, nosotros vamos a cumplir más o menos un año y meses en este lugar. Pero la iglesia está cumpliendo 18 años. Y en el transcurrir de este caminar, nuestro pastor ha tenido que perder cosas. Pero ha ganado en el Señor. Usted ha tenido que perder quizá su comodidad. Pero hemos ganado en el Señor. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Si ese aplauso es para el Señor, déselo con ánimo. Pero José va a la cárcel, pero en ningún momento él cuestiona el mandato de Dios. Dios, yo no sé lo que usted hoy día está pasando. Yo no sé lo que usted hoy día está viviendo. Pero dice el libro de Dios, que es menester, si es menester, que entremos al reino de los cielos por muchas tribulaciones. Oiga, el diablo no está contento que usted esté en este lugar. El diablo no está tranquilo que usted esté alabando al Señor. El diablo no está alegre que usted esté glorificando a Dios. Porque hemos tenido que perder cosas para ganar en el Señor. Hemos tenido que perder el creernos saberlas todas. Hemos tenido que perder el ser arrogantes. Hemos tenido que aprender a ser altivos. A ser orgullosos. Es que este hermano no me habla. ¡No se preocupe! El que está aquí se llama Jesús. Y dice el libro de Dios, que los ojos del Señor están sobre los justos de la tierra. Usted es un justo. Usted es una justa. ¿Sabe por qué? Porque Él nos lavó a precio de sangre. Él nos limpió. Él nos transformó. Él cambió nuestro lamento en baile. Él cambió nuestra tristeza en gozo. Él cambió todo nuestro pesar. Él cambió toda nuestra amargura. Éramos una podrida llaga. No valíamos nada. Para el diablo no tenía valeluya. Para el mundo no teníamos ningún valor. Pero escúchelo. Para el mundo éramos unos simples perdedores. Pero para el Señor somos victoriosos. ¿Cuántos victoriosos hay en esta noche? José, ¿sigues siendo fiel a Dios? Mira dónde estás. José, mira. Estás en la cárcel porque te calumniaron. Estás en la cárcel no porque cometiste pecado. Si no, que te guardaste para el Señor. Comúnmente los que van a la cárcel en el 99,9% es gente que cometió o fracasó en algo. Pero José fue a la cárcel por una calumnia. José fue a la cárcel porque no quiso pecar contra su Dios. Pero escúchelo. Mientras usted le sea fiel a Dios. El diablo podrá decir muchas cosas de ti. Pero escúchelo. Eres el rey. Eres el hijo del rey de reyes. Aleluya. Eres el hijo del Dios Todopoderoso. Moisés tuvo que perder salir del palacio del rey para ser el elegido de Dios. Para libertar a Israel de la opresión del enemigo. Moisés tuvo que perder estar tranquilo. Pero él obedeció lo que Dios había puesto en él. David siendo rey tuvo que ir a la cueva de Adulán. Perder el lugar que él ya tenía que ocupar. Que era el trono. Porque Saúl lo andaba buscando. El apóstol Pablo tuvo que perder toda su sabiduría humana para ir a los pies del maestro. Es que en Cristo primero tenemos que perder nuestra postura. En Cristo tenemos que perder lo que yo creo ser. En Cristo tenemos que perder lo que usted cree que es. No mi hermano, aquí no es lo que yo o usted creamos que podamos hacer. Aquí es el Señor el que toma nuestras vidas. Aquí es el Señor el que toma nuestros corazones. Pero ¿qué tiene que perder usted en esta tarde? No, es que yo soy el hermano. Yo hago esto, yo hago este otro. Pero mire lo que dice el libro de Dios. Si alguna cosa hacemos para el Señor, siervos inútiles, somos. Todos los hacemos porque el Señor es bueno. Aquí no es porque nosotros seamos los más capacitados. No, es porque nosotros seamos hacer las cosas. ¿Se recuerdan cuando el pastor fue con el hermano Fidel y un grupo a concesión? Ustedes ven al hermano Fidel ahí tranquilo. No, pero cuando él no estuvo, pero cuando él no estuvo, estas cosas tenían que moverse igual. No, si el pastor no hace nada. Pero cuando el pastor no está, se siente la ausencia del pastor. Es que Dios coloca, Dios coloca, Dios coloca donde él sabe colocar a las personas. ¿Qué tiene que perder usted en esta tarde? Salir de su lugar de confort. No, es que la hermana Yamila es la que está dirigiendo, pero no es tan solamente la hermana Yamila. Usted tiene que estar en la clase de hermana para poder gozarse y darle libertad al Señor. ¿Qué tiene que perder usted, joven? Es que no me sirve. Es que están de paz. Y el diablo va a comenzar a susurrar en tus oídos. Pero escúchalo, para ganar en el Señor, tienes que perder primero. Para ganar en el Señor, tenemos que perder primero. Muchas veces, y lo digo a título personal, hay que bajar y perder esa autosuficiencia que tenemos porque dependemos única y exclusivamente de Dios. No dependemos del día. No dependemos si nos levantamos con el pie derecho o nos levantamos con el pie de izquierdo. No, los hijos de Dios dependemos de la misericordia de nuestro Salvador. Pero hay circunstancias que Dios permite para que usted se dé cuenta que no es por su propia fuerza, que no es por su propia capacidad. Es que, hermano, si yo estuviera ahí, no, es que no es que usted esté ahí, es que el Señor permite. Hermano, es que estoy sufriendo tanto. Pero tal como lo decía la palabra, no le regale a las lágrimas a nadie. Tráigalas a la presencia de Dios. Tráigalas al altar. Si usted tiene que quebrantarse en este día, quebrántese en el altar de Dios porque Dios de ahí lo va a levantar, de ahí lo va a sostener. En el mundo que vivimos, la gran mayoría primero tiene que ganar para ocupar un lugar de privilegio. Ya sea en un trabajo, en la universidad, en el colegio, primero tiene que demostrar que usted está capacitado para ser un vencedor. Es así. Pero en Cristo es diferente. En Cristo es al contrario. Y el apóstol Pablo lo expresa de esta manera. Ya no vivo yo. Más Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas. Son hechas nuevas. Pero no es mi forma de pensar. No es como yo creo. En Cristo todas las cosas tienen un principio. En Cristo todas las cosas tienen un comienzo bueno. ¿Qué tiene que perder usted en esta noche? ¿O en esta tarde? ¿Qué tiene que dejar de lado? ¿Qué tiene que dejar en las plantas del Maestro? ¿La arrogancia? ¿El que lo sabemos todos? ¿El creer no autosuficiente? Y muchas veces el Señor nos lleva a lugares para demostrarnos que solamente Él solamente Él y por Él estamos en este lugar. Estamos en este lugar. ¿Yo en este lugar ¿sabe lo que he aprendido? He aprendido más y aunque ustedes no lo crean más la humildad. Veo a mis hermanos y nadie mira feo nadie mira mal porque hemos aprendido de que aquí hay humildad. Hemos aprendido de que aquí todos valemos igual. todos valemos igual. Aquí no está como me lo dijo el otro día un hermano ah porque eres primo por parte de mi señora del pastor está ahí asegurado. No, está ahí equivocado le dije. Aquí todos somos iguales. Aquí no hay privilegios para nadie y si me han tenido que retar me han tenido que retar pero usted tiene que aprender a recibir porque los que son altivos los retan y fue culpa mía no fue culpa de las niñas fue culpa mía pero si yo hubiera sido altivo ¿qué me viene a retar usted? ¿qué se cree usted? ¿usted es este y este otro? pero los que tenemos el espíritu de Dios es mejor escuchar la corrección tratar de enmendar para que lo altivo lo perdamos a los pies del maestro en el mundo en el mundo ustedes van a decir tienes que matar a este tienes que hacer esto para surgir aquí no aquí todos valemos para el Señor igual aquí todos valemos para Dios igual aquí todos servimos al Señor pero hay que perder para ganar ¿cuántos quieren ganar en esta tarde? pero levanten sus manos no me barran Luciana ese es un dicho que tiene la Luciana pero hay que perder lo que a ti te incomoda hay que perder lo que a ti te cuesta hay que perder lo que a mí me molesta cuando estamos muy incómodos con lo que el Señor no está hablando pero hay que perderlo porque mientras perdamos en la carne vamos a ganar en el espíritu aquí yo no he visto ningún hermano y perdonen la expresión pecho de paloma que pasan aquí al contrario he visto hombres y mujeres que han estado en los pies del maestro y sabe por qué son así porque su pastor es así porque la esposa de su pastor es así hombres humildes y los que son de pecho altivo no pueden estar ¿sabe por qué? porque tienen que ellos acomodarse a nosotros no nosotros acomodarnos a ellos ¿sabe por qué? porque la carne tiene que morir la carne tiene que morir la carne tiene que ser sacrificada es que me cuesta llegar a las primeras reuniones es que me cuesta llegar a la hora de Dios hermano es que tengo tantos problemas en medio de tus problemas vas a perder pero con Dios eres un vencedor tú eres un vencedor usted es una vencedora usted es una ganadora ¿sabe por qué? porque él te eligió porque él te llamó porque él te preparó pero para que el Señor te prepare llegó un momento en que tuviste que perder tu situación personal y aquí podemos hablar muy bonito podemos predicar muy bonito que todos nos aplaudan pero ¿sabe cuál es el aplauso más importante? el de tu esposa porque ella es la que te conoce en la intimidad a mí varias meses me han dicho tienes que corregir esto no puedes hacer así y de repente nos enojamos pero hay que hacerle caso al Señor porque Dios te puso una ayuda idónea Dios te puso alguien a tu lado para que no fracases para que no seas un derrotado muchas veces el diablo quiere vernos destruidos y lo primero que hace es tirarte tu pasado pero como alabado a Dios mira lo que hacías antes mira como era antes pero hoy te equivocaste hubo alguien que pagó un precio por mí hubo alguien que murió en la cruz del calvario hubo alguien que cambió mi vida pude ser el peor pude ser el más malo pero Dios me cambió Dios me transformó Dios me lavó Dios me restauró los que hemos tenido el privilegio de nacer en la casa del Señor alabamos a Dios pero no corras ni trates de hacer correr a uno que está llegando recién no lo hagas correr como corres tú yo no puedo correr como corre el hermano Fidel porque tiene es más joven que yo parece pero él tiene más experiencia yo tengo 52 años los 52 años he estado en la casa del Señor no voy a pedirle a un joven no voy a pedirle a un hermano tiene que hacer lo mismo que hago yo no porque a mí me enseñaron no porque a mí me corrigieron desde pequeño pero hay que saber tener paciencia hay que saber entregar esas debilidades que usted tiene que usted las conoce que usted sabe cuáles son para que el Señor sea enaltecido sabe lo que dice Juan en el capítulo 3 verso 3 verso 30 es necesario que yo mengüe que yo mengüe hermana Yamila perdone que la ponga por ejemplo la hermana Yamila con todo lo que sabe ella podría estar en la iglesia y podría ser de esta forma aunque usted no lo es podría llegar a la iglesia como esta hermana como esta hermana como esta hermana pero yo he visto si me van a retar me retan después he visto piojos resucitados que no le han ganado a nadie y entran tan altivos pero escúchalo si eres algo si valemos algo no es por nuestra capacidad humana es porque el Señor tuvo misericordia es porque el Señor nos miró con amor es porque el Señor nos miró con compasión es porque el Señor nos miró con esa mirada que nadie nos veía para el mundo pasábamos desapercibidos pero para él somos su gente somos real sacerdocio somos gente santa José para sus hermanos era un entrometido era un soñador y lo destruyeron y el diablo pensó que lo había acabado con él y ahí aparecía José es que cuando el diablo te quiere matar va a aparecer el que siempre te va a defender no me escucharon va a aparecer el que siempre te va a defender el que siempre te va a levantar usted sabe que en esto aquí no pasa pero yo lo hablo no no si yo lo hablo con con experiencia propia yo siempre le he dicho al pastor esta es una iglesia sana es una iglesia sana que yo no voy a estar ahí tratando de decir aleluya pero el que está a mi lado me va a estar tratando de de ponerme la mano y decirme cállate no lo haga no no sabe por qué porque aquí hemos aprendido que si somos algo es porque el señor lo permite cuantas veces cuantas veces cuantas veces hemos tenido que llorar en el silencio hemos tenido que llorar en el rincón donde nadie nos ve porque muchas veces nos han querido matar pero mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo oiga ¿usted cree que Dios lo llamó a usted para fracasar? ¿usted cree que Dios lo llamó para quedar a medio camino? si José hubiese hubiese pensado eso jamás encontraríamos en Egipto una tumba que todos los eruditos aunque los egipcios nunca le pusieron nombre una tumba que recordaba a José ese mismo José que ellos trataron de destruir los liberó del mal de la escasez de la hambruna porque a los que aman a Dios a los que aman a Dios todas todas las cosas aunque en este presente quizás es muy difícil tengo un problema en mi cabeza tengo un problema en mi corazón pero a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien todas las cosas le ayudan a bien todas las cosas le ayudan a bien pero en esta tarde que tienes que perder que tiene que perder usted en esta tarde que tengo que perder yo en esta tarde la verdad que siempre cuando nos dicen que tenemos que predicar nos enfermamos nos vienen dolores de estómago pero hay que tratar con el Señor y hoy día si estas personas llegaron tarde cuatro de la mañana el auto empezó a sonar y empezamos a pensar que podíamos hacer pero Dios todo lo permite pero nunca Dios te va a dejar atado nunca Dios te va a dejar desamparado pero para que Dios reine para que Dios more tenemos que perder algo en esta noche aquí usted no es la mejor yo no soy el mejor porque el mejor está en los cielos y aquí está su presencia porque donde está el Espíritu de Dios allí hay libertad hay libertad hay libertad la semana pasada hablaba con una amiga de cuando estábamos en Tacora de la edad de la Evelyn estamos hablando por 40 años me escribió me dijo no sé qué hacer a mi marido le dio el COVID le vino una depresión y hace tres días atrás se quitó la vida no sé dónde ir pero yo no le dije no porque te fuiste al mundo el Señor te castigó porque si hemos aprendido algo acá hemos aprendido la misericordia de Dios hemos aprendido la misericordia de Dios hemos aprendido que hay que saber amar y no juzgar hemos aprendido a querer aquel que no camina con nosotros tan rápido ella me decía no sé qué hacer hay una sola respuesta para ti le dije el maestro te está llamando oremos al Señor por ella se llama Carolina ¿dónde está yendo? me dijo porque estoy aburrido de toda la iglesia ese otro cuento ven a la casa del Señor pero amar es lo mismo de siempre hemos aprendido otras cosas que en Dios está callada nuestra alma en Dios está callada nuestra alma oiga podremos estar pasando tormenta como lo hacía José pero José estaba en los brazos del maestro podremos estar pasando muchas tribulaciones pero estamos en los brazos del maestro y si estamos en los brazos del maestro Dios nos va a llevar de poder en poder de victoria en victoria de triunfo en triunfo usted cuando está allá atrás se sabe todos los textos pero cuando estamos acá adelante y siempre yo gracias al Señor que con el pastor yo tengo somos los dos claros para hablar y de repente digo ¿qué voy a predicar si los hermanos venezolanos de una palabra un mensaje aunque nos están poniendo música de los ochenta son más rapiditas pero en las manos de Dios en las manos del Señor usted vale para el mundo pasas desapercibido para el mundo no vales pero en las manos de Dios ustedes valen no se desanimen no se desalienten hermana Patricia podemos pasar problemas podemos pasar dificultades pero el Dios que guardó a José los va a guardar a ustedes el Dios que te guardó el Dios que te llamó él te va a socorrer mire lo que dice el salmista aunque afligido y necesitado el Señor no es el hermano no es el copastor no es el hermano Antonio no es la esposa del pastor aunque afligido y necesitado el Señor pensará en mí el Señor el Señor piensa en usted cual sea su problema somos más que vencedores somos más que vencedores oiga podremos estar pasando los mares más tempestuosos pero con el Señor pero con el Señor somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó el que te amó está en este lugar usted es un hijo de Dios y mire lo que dice el libro de Dios de tal manera que podamos decir confiadamente el Señor es mi ayudador el Señor es mi ayudador no temeré lo que me pueda hacer el hombre porque no se ponen bien esta tarde ¿cuántos jóvenes le han dicho hey estás yendo a la iglesia y sigues siendo el mismo señorita estás yendo a la iglesia y sigues siendo la misma pero no te preocupes aquí nadie te va a apuntar con el dedo sino que muy al contrario si te sientes débil el Maestro te quiere consolar si te sientes triste el Maestro quiere cambiar tu lamento pero que tiene que perder usted en esta tarde que tengo que perder yo en esta tarde para que el Maestro crezca oiga Juan no era cualquier tipo de persona Juan era el amado y Juan dijo es necesario que yo mengüe para que él crezca es necesario que yo pierda es necesario que yo si tengo que pedir perdón voy a tener que pedir perdón porque yo no quiero estar atado con nadie yo no quiero estar enojado con nadie pero es necesario que yo vengue para que el Señor crezca que tiene que dejar de usted en esta noche es que hermano el culto del domingo pasado eso es del pasado pero Dios quiere vernos que estemos de victoria en victoria de poder en poder de triunfo en triunfo yo tengo que reconocer algo ves que predica el hermano Sergio yo sé que el Señor me va a dar algo como dicen los chilenos de primera pero no es el hermano Sergio es lo que Dios ha puesto en su vida que tiene que perder usted en esta tarde eso no lo sabe ni el hermano Fidel no lo sabe ni Gregory no lo sabe usted es que usted tiene que saber que le está haciendo impedimento para que Dios crezca usted necesita más del Señor porque no viene porque no da un paso de fe es que va a pasar no, no, no mire quien va a pasar venga en esta tarde somos eternos necesitados del Señor el salmista dijo joven fui y he envejecido pero no he visto justo desamparado ni que su simiente mendigue pan estamos en los últimos momentos pero que tienes que perder en esta tarde para que Dios se haga presente en tu vida para decirle Señor no soy yo es usted el que me influye sabe lo que hemos encontrado en este lugar que cuando nos han retado no han hecho con amor no nos han mandado al infierno no nos han condenado es porque tu corazón habla o perdón tus labios hablan de lo que hay en tu corazón tú no eres mi enemigo usted no es mi enemiga somos eternos necesitados de Dios que tienes que perder en esta tarde para que el Señor crezca en tu vida que tienes que perder en esta tarde para decirle maestro en esto yo fallo en esto me cuesta en esto soy Señor esta es mi debilidad esta es mi flaqueza pero yo no quiero ser un derrotado yo no quiero ser un fracasado yo quiero ser un vencedor pero depende de ti en esta noche depende de ti en esta tarde depende de ti hermano depende de ti hermana no le podemos ocultar nada Dios yo quiero derramar tu corazón quebrante tu corazón quebrante tu vida eso es quebrante tu corazón quebrante tu corazón quebrante tu corazón Quebrantas mi corazón, quebrantas mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy Señor, todo cuanto tengo el sueño, yo quiero pecar para que crezcas tú. Quebrantas mi corazón, quebrantas mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy Señor, todo cuanto tengo el sueño, yo quiero pecar para que crezcas tú. Quebrantas mi corazón, quebrantas mi corazón, quebrantas mi corazón. Quebrantas mi corazón, quebrantas mi corazón, quebrantas mi corazón. Quebrantas mi corazón, quebrantas mi corazón, quebrantas mi corazón. Quebrantas mi corazón, quebrantas mi vida. Quebrantas mi corazón, quebrantas mi corazón. 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 Y tengo mi voluntad Para que soy todo lo que soy Señor, me arrojando el encuesto Yo quiero ventuar para que crezcas tú Yo quiero ventuar para que crezcas tú Yo quiero ventuar para que crezcas tú Yo quiero más Mira donde llegó José Yo quiero más Yo quiero más Yo quiero llevarse a los hombres de la vida de Dios Yo quiero llegar, llevarte a los hombres Yo quiero más Yo quiero más Eso es Yo quiero más Yo quiero más ¡Suscríbete al canal!